El programa de Ana Rosa al programa de Sonsol Zonega. En la conexión, cu han heco hoy para cedere el testigo a la presentadora de, ya es medio día, ha sucedido algo que ella numara es peraba. Su campanero le ha puesto en un aprieto ante el que ella ha tenido que responder. Joku in Prat ha heco referencia a las marcas en el rostro can las que ha aparecido hoy son sol zonega, ya lejos de dejarlo pasar, le ha preguntado por lo que le ha sucedido en la cara. Pero se notan, ha preguntado ella perpleja. Joku in le ha dicho que un poco si que se notan, aún minutos antes se habian visto y el presentador ha. Dicho que entonces se le nota va macho mas, para que numara surgirin dudas sobre que le ha pasado a son sol zonega en la cara, ella ha tirado de la naturaleidad, que le características para responder a Joku in Prat can total amabilidad y humor. La presentadora ha explicado a que se deben esas marcas. La presentadora ha contado que esta manana ha acudido a su fisioterapyuta, ya alternar que estar tambada boja abajo durante un tiempo. Se le ha que edado la marja de la camilla en el rostro. Unas marcas que tardan unas horas en que iters y que nisiquiera el maquilaje ha sido capaz de disimular por completo, a son sol zonega esto numarale ha preocupado en absoluto, por que tal ya como le ha dicho a Joku in Prat, seguro que a las 8 de la tarde, joando comienz, ya son la soco, ya se le han ido al siin por siin. Nocta. De esta forma, una vez más la presentadora ha resuelto un instante que podía haber sido muy incomodo de la mejor forma, con naturalidad y desparpajo. Esta tarde, joando comienz su nuevo programa, podremos comprober si las marcas de su visita al fisioterapyuta ya han desaparecido.